Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Tenemos las elecciones en Estados Unidos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Lo tenemos en noviembre, parece que está lejos, pero cuando nos queramos dar cuenta ya está aquí. Y actualmente nos encontramos buscando al candidato demócrata y parece que la cosa ya se ha quedado entre el señor Joe Biden y el señor Bernie Sanders. El que sigue habitualmente en mis directos en Twitch sabe que yo apuesto a que el candidato demócrata va a ser Joe Biden. Ya sabéis que está muy vinculado a Obama y personalmente creo que tiene mejor imagen que Bernie Sanders. De Bernie Sanders hemos hablado mucho aquí, esa esperanza para el socialismo en Estados Unidos. Yo realmente creo que en el caso de que se presentara Bernie Sanders pasaría algo parecido a lo que ha pasado en Reino Unido con Jeremy Corbyn. El Partido Laborista presentó un programa bastante, pero bastante socialista, muy muy escorado a la izquierda y creo que realmente lo que le podría ocurrir a Bernie Sanders y al partido demócrata en Estados Unidos, en el caso de presentar la candidatura de Bernie sería algo parecida a lo que le pasó a Jeremy Corbyn en Reino Unido, que fue un absoluto desastre. Hay que entender que las propuestas de Bernie Sanders en un país como España estarían bien vistas, sería un Podemos sin ningún problema, incluso en países europeos también podría tener cierta aceptación. Pero en el caso de Estados Unidos es un mundo aparte. Yo creo que el candidato debe ser Joe Biden. Básicamente porque la visión que se tiene del socialismo en Estados Unidos es muy pero que muy distinta a la que se tiene en Europa. Realmente Estados Unidos es un país muy individualista, un país que no tiene esta cultura como tiene Europa más colectivista, también depende del país, porque esto cambia mucho dependiendo del país, pero sí es cierto que Europa tiende a ser más colectivista que Estados Unidos. Hay que decir que Bernie Sanders tiene mucha aceptación dentro de la población joven, demócrata, en Estados Unidos, en todo lo que es ambientes universitarios, tiene mucho apoyo. En cierto modo todo esto está relacionado con sus propuestas en educación que veremos posteriormente. Pero también hay que decir que para el votante demócrata más adulto, Bernie Sanders puede generar mucho rechazo, básicamente por el fantasma del comunismo. Hay que entender que Bernie Sanders se autodenomina sin ningún tipo de reparo socialista. Él dice que su socialismo no es el de Venezuela, no es el de Cuba, que su socialismo es el de los países nórdicos. Ya me diréis vosotros, ¿qué socialismo tiene los países nórdicos? Pero cuando te preguntes a los españoles, los españoles votos, ¿socialismo hace ellos pensar de Nicaragua, Cuba, Venezuela, donde las cosas no están bien? ¿Estamos hablando de dos tipos de socios? Muy bien, muy bien. En esos países que tú estás hablando de Venezuela, Cuba, ahora Nicaragua, afortunadamente, tú estás hablando de sociedades autoritarios. Tú estás hablando de la antigüedad de la Unión Soviética, tú estás hablando de una sociedad autoritaria, comunista. Lo que estoy hablando de... Sorry, te interrumpir, tú no apoyas. Of course I don't support those. I have my entire life been fighting authoritarianism, whether it is communism, whether it's fascism, whatever it may be. I believe in democracy. We're here today to encourage people to vote. I am not, like Donald Trump, supportive of Mr. Putin or exchange love letters with the dictator of North Korea. I want all over the world and in our country to see vibrant democracy where ordinary people can control their own lives. But what we are fighting for in this campaign is exactly the policies that exist in countries like Denmark, in Finland, in Norway, in Sweden, in France, in Germany, in Canada. Que ya me dirán ustedes que tiene de socialista a los países nórdicos. O sea, es el mantra que repite hasta la sociedad, la izquierda, para intentar introducir el socialismo con la buena imagen y los buenos resultados de los países nórdicos, conseguidos con una economía de mercado. Es más, recuerdo que hace tiempo salió el primer ministro de Dinamarca diciendo que no son socialistas, que no les llame socialistas porque no son un ejemplo de socialismo. A ver, con este tipo de cosas hay que ser justo. Lo de los países nórdicos no es socialismo, son socialdemocracias con un estado del bienestar muy bueno y con una economía de mercado. O sea, me estás diciendo que Alemania es socialista, que Finlandia es socialista, que Suecia es socialista, que Dinamarca es socialista, Bernie, estás un poco perdido. ¿Cuál es el grandísimo problema de Bernie? Autodenominarse socialista y decir que lo que quiere es socialismo, pero no el socialismo de Venezuela o el socialismo de Cuba. Quiere el socialismo de Alemania. Y como, ¿pero qué socialismo hay en Alemania? Bernie, por Dios, el muro de Berlín cayó hace mucho. Bueno, en el caso de Joe Biden, ya sabéis que fue el vicepresidente de Obama, digamos que tiene más experiencia dentro de la administración en la Casa Blanca, es una candidatura más moderada. Yo creo que al final va a ser el candidato que se presente, porque lo de Bernie Sanders yo no lo acabo de ver. O sea, es un candidato que a lo mejor en Europa podría llegar a hacer algo en algunos países, sobre todo países como España, Portugal, Italia, podría llegar a hacer algo, pero yo no le veo salida en Estados Unidos. Aunque no descartemos nada porque pueden pasar muchísimas cosas. O sea, aquí no hay que descartar absolutamente nada. Yo personalmente creo que el candidato va a ser Joe Biden. Yo no creo que los demócratas, aunque parte del partido haya virado a esa izquierda de las Alexandria Ocasio-Cortez y demás, no creo que acaben presentando a Sanders. Veremos qué pasa, como os digo. Yo no tengo aquí la verdad absoluta ni tengo una bola de cristal, pero yo creo que el candidato va a ser Joe Biden. Y bueno, he querido hacer este vídeo comparando las principales propuestas de Joe Biden y de Bernie Sanders, ya que sé que aquí en España no se sigue demasiado la política estadounidense, pero es que tenemos las elecciones ahí en noviembre y en breve tendremos el candidato demócrata, para que entendáis un poco las diferencias que tienen los dos candidatos. En algunas propuestas son muy parecidos, pero al final yo os diría que Joe Biden es como un Obama 2.0 y Bernie Sanders va un poco más allá. Así que nada, señores, vamos a empezar con el primer punto. Vamos a hablar sobre las propuestas en educación. ¿Qué propuestas tiene en materia de educación Joe Biden? En primer lugar, elevar los fondos destinados a escuelas, centros educativos en zonas de bajos ingresos. También propone ayudar a los maestros a pagar su deuda educativa y duplicar el número de profesionales sanitarios dentro de las escuelas, además de proporcionar dos años gratis de universidad a todos los universitarios. Esto es una propuesta que no es ninguna tontería en Estados Unidos y que podría tener un coste brutal, pero absolutamente brutal, porque ya sabéis que el coste de las universidades en Estados Unidos es muchísimo mayor que aquí en España. Realmente hay muchísima gente que se endeuda o pide un préstamo al banco que tiene que pagar durante muchísimos años para pagarse su carrera. Esto podría tener un coste de 750.000 millones por año. O sea, no hablamos de cualquier tontería el proporcionar dos años gratis de universidad comunitaria. Y agárrense a sus asientos que empezamos con Bernie Sanders. ¿Qué propone Bernie Sanders en materia de educación? En primer lugar, eliminar la deuda de préstamos estudiantiles para todos los estadounidenses. Es decir, si tú has tenido que pedir un préstamo para pagarte tu carrera, viene Bernie Sanders y salda esa deuda. Además de matrícula gratuita los cuatro años en las universidades. Eso no lo tenemos ni siquiera en España. También propone emplear más profesores en escuelas y universidades y además incluir más profesores titulares en las universidades. Ojito señores que continuamos. Comida escolar gratuita para todos los estadounidenses. No hay que pagarse el almuerzo y demás. Viene Bernie Sanders y te paga el almuerzo a todos los estadounidenses. Además de la matrícula también. Además también promete a los maestros salarios de 60.000 dólares anuales con ciertas deducciones fiscales. Y además este salario estaría vinculado al coste de la vida. Entramos en materia de impuestos y economía. ¿Qué propone Joe Biden? En primer lugar promete inversión en infraestructura. Pues bueno, más gasto público para infraestructura. En segundo lugar promete crear empleos de calidad, empleos sindicales para expander la clase media. Lo que dice cualquier político de izquierda. Empleo de calidad, digno y demás. Y bueno, Biden también propone aumentarle los impuestos a aquellos ciudadanos que ganen más de un millón de euros en ganancias de capital. Aumentándole los impuestos del 20% al 39,6%. ¿Y qué propone Bernie Sanders en materia de impuestos y economía? En primer lugar aumentar el salario mínimo de todo el estadounidense. Esto es un clásico dentro de la izquierda. Propone un plan de trabajo garantizado para crear empleos dignos y con salarios bien remunerados. Y luego crearía un nuevo impuesto, conocido como el impuesto a la extrema riqueza, que grabaría a más de 180.000 hogares en Estados Unidos con un patrimonio superior a 32,5 millones de dólares. También ha propuesto impuestos a Wall Street con algo parecido a lo que sería la tasa Tobin que se ha introducido en España. Un impuesto a las transacciones financieras, a los bonos y demás. Continuamos con inmigración. ¿Qué propone Joe Biden en materia de inmigración? Pues, en primer lugar, facilitar el conseguir la ciudadanía a todos aquellos inmigrantes ilegales, inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos. Además de revertir las políticas fronterizas de Donald Trump. También Joe Biden propone invertir 4.000 millones de dólares en Centroamérica para paliar esta inmigración, para evitar esta violencia y digamos que frenar toda esta inmigración masiva que llega a Estados Unidos. Esto es todo lo contrario a lo de Donald Trump. Donald Trump hablaba de crear un muro y que lo pagan los mexicanos. Joe Biden propone pagar a los mexicanos para que no vengan más inmigrantes. Luego también Joe Biden propone un aumento del límite de admisión de refugiados de los actuales 18.000 a 125.000. ¿Y qué propone Bernie Sanders en materia de inmigración? En primer lugar, acabar con el proyecto de construcción del muro de Donald Trump, poner una moratoria sobre las deportaciones, parar con las redadas dentro del servicio de inmigración. También terminaría con las separaciones familiares. Además, también crearía un programa para dar la bienvenida a miles y miles de inmigrantes. Se habla de 50.000 durante el primer año. También habla de aceptar a, digamos, que refugiados por el cambio climático. Y ahora entramos en un tema que no se suele tocar en los países europeos, pero que en Estados Unidos tiene muchísima trascendencia dentro de la política. Y es la política sobre armas. ¿Qué propone Joe Biden en materia de armas? Los propietarios de rifles de asalto tendrán que vender esas armas al gobierno o registrarlas. Invertir 400 millones en las ciudades más conflictivas en cuanto a violencia armada. También habla de eliminar las protecciones legales que tienen los fabricantes de armas sobre el uso que se da a sus armas. Actualmente no se les puede culpar, pero Joe Biden quiere eliminar estas protecciones. También propone prohibir la venta de rifles de asalto, de cargadores de cupo extra y establecer leyes de bandera roja. ¿Y qué propone Bernie Sanders en materia de armas? En primer lugar, un mayor control sobre los antecedentes de las personas que compran armas para tener, digamos que, una vigilancia de quién está comprando estas armas y si tiene antecedentes criminales. Regular las armas de asalto. Aplicar castigos más severos para aquellas personas que compren un arma para otra persona que no esté capacitada para poder comprar este arma o que lo tenga prohibido. Prohibir los cargadores de cupo extra y también prohibir las impresiones 3D de armas y de munición. Y pasamos a las cuestiones respecto al cambio climático. ¿Qué propone Joe Biden? En primer lugar, volver al Acuerdo de París, del cual Estados Unidos no forma parte. Eliminar las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles. Y prohibir nuevos permisos para la explotación de petróleo o gas natural en terreno público. ¿Y qué propone Bernie Sanders en el ámbito de cambio climático? Volver a incorporar a Estados Unidos en el Acuerdo de París, como bien hemos comentado con Joe Biden. Reducir las emisiones nacionales en un 71% para 2031. Crear una red inteligente eléctrica por valor de 526.000 millones de dólares. Invertir 200.000 millones de dólares en un fondo verde para el clima. Y alcanzar el 100% de la energía renovable para el transporte y para la electricidad para 2030. Y en último lugar, señores, vamos a hablar de salud. ¿Qué propone Joe Biden? Básicamente sería continuar con el Obamacare. Aplicar nuevos subsidios para que la asistencia sea menos costosa. Ofrecería una opción pública parecida al actual Medicare. Y restringir los precios de nuevos medicamentos que no tienen competencia. ¿Y qué propone Bernie Sanders? Pues Bernie Sanders propone Medicare para todo el mundo. O sea, una sanidad pública universal para todos los estadounidenses. También propone eliminar los 81.000 millones de deuda médica. Controlar el coste de las medicinas y combatir el fraude. Y servicios de salud mental pública para absolutamente todos los estadounidenses. Sin importar el nivel de ingresos. Ahora entenderéis mejor por qué se hace esa broma de que las propuestas de Bernie Sanders es free shit. Mierda gratuita para todo el mundo. Porque como habéis podido ver, todas las propuestas de Bernie Sanders se basan en hacer gratis todo. Y de gastar un montón de dinero. Pero a ver de dónde va a salir todo esto. Te lo saca supuestamente de los ricos. Si al final ya lo veis. Da igual de dónde sea la izquierda. Siempre el argumento es lo mismo. Vamos a regalar cosas. Todo va a ser gratis. Y lo van a pagar los ricos. Y vamos a gastar más, más y más. Es una locura lo de Crazy Bernie. Así que nada señores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os he hecho un pequeño resumen absolutamente objetivo. Con las propuestas totalmente literales de Bernie Sanders y de Joe Biden. Para que podáis hacer una comparativa. Y nada señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo apreciéis. Porque lleva su trabajo el coger un poco todas sus medidas. Resumirlas. Y hacer una comparativa de lo más representativo y lo más importante. Y nada. Dejad un like ahí abajo. Que siempre os agradece. Suscribíos si no estáis suscritos. Compartid el vídeo para llegar a más gente. Y no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Un abrazo enorme. Y como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.